¿Qué onda amigos de La Veracruzana? Pues el día de hoy nos venimos hasta la escuela de tiro con arco Toshihara y para ello también estamos con el maestro Kenji Toshihara Medina. Muy buenas tardes que por supuesto nos vas a platicando acerca de en qué consiste esto. Y pues el tiro con arco es básicamente una de las disciplinas más viejas en el mundo. Se trata de anotar la mayor puntuación posible en distancias que van de 90 hasta 30 metros. Bueno chicos, continuamos con más y ya adentrándonos un poco a lo que es la vida acerca del tiro con arco del maestro Kenji. Vamos a estarle preguntando cómo fue que te nació, por qué tiro con arco. Pues por qué tiro con arco. La verdad yo no sabía nada de este deporte, aunque mis abuelos paternos fueron campeones nacionales. Mi abuelo 7 años y mi abuela 4 años, mi papá 2 años nada más. Nace cuando yo tenía 13 años. Mi papá nos llevó a mi hermana a ver una práctica. Y al principio la verdad se me hizo algo aburrido y no me nació el amor instantáneamente por ese deporte. Pero pues nos íbamos envolviendo, envolviendo y yendo a competencias. Y ahí fue donde dije yo, pues bueno, vamos a intentarlo. Y continuamos con más chicos a la Veracruzana. Qué bueno que no se han despegado de sus televisores. Y bueno, aparte de que nos estaban comentando de que todos los arcos tienen un calibre y también las flechas. Hay otros accesorios por ahí que el maestro Toshihara nos va a estar comentando acerca de ellos. Sí, claro que sí. Aparte de lo que es el arco, el arquero debe contar con un equipo propio. Que es el peto, tenemos aquí. Tenemos un protector de brazo. Bueno, ya no lo trae ahorita, pero también se usa. Y el tap. Son equipos para proteger al arquero. Bueno chicos, y nosotros nos despedimos. Un placer de estar con ustedes. Y nos despedimos desde la escuela de tiro con arco Toshihara. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Hasta luego. Adiós. Gracias.